Baby tú eres mía, tú la yo te amo, cuando nos queremos, como nos adoramos Mami tú sabes que tú eres real, esto no es, todos son mis sentimientos, por eso yo te quiero decir que Baby tú eres mía, tú la yo te amo, cuando nos queremos, como nos adoramos Baby tú eres mía, tú la yo te amo, cuando nos queremos, como nos adoramos Eres la luz de mi vida, mi princesita querida, la que quiero, la que amo, pues nadie te cambiaría Y si te perdiera de seguro moriría, Baby tú eres mía, Baby solo mía, cambiaste mi tristeza por pura alegría Baby yo te amo, Baby yo te adoro, eres mi princesa, eres mi tesoro Mi mami, mi cuchi cuchi, mi little dolly, I love you honey, eres digna de amar El resto de mi vida, contigo quiero estar, porque te amo, porque te quiero, mi bomboncito, mi caramelo Cuando yo te beso, siendo que subo al cielo, este amor es puro, puro y verdadero Donde no hay engaño, donde no hay misterio, mientras más pasan los días, Baby más te quiero Baby tú sabes que eres mía, que eres la luz de mi vida, Mr. Daddy, Mr. Daddy Baby tú eres mía, chula yo te amo, cuando no queremos, como no adoramos Baby tú eres mía, chula yo te amo, cuando no queremos, como no adoramos Baby yo te amo, porque tú te lo has ganado, una y mil veces, me lo has demostrado A veces discutimos, pero no arreglamos, eso es por los celos, pero no adoramos Los gritos, a los vientos, a los muchos que te amo, quiero envejecer contigo y morirme a tu lado Si jamás fuera un pecado, yo te hubiera condenado, tú no te imaginas, cuando yo te amo Eres mi princesa, eres mi muñeca, me siento en la nube, cuando tú me besas Cuando me despierto, es contigo en la cabeza, es que yo te amo, te adoro mi princesa Baby tú eres mía, chula yo te amo, cuando no queremos, como no adoramos Baby tú eres mía, chula yo te amo, cuando no queremos, como no adoramos Baby tú eres mía, chula yo te amo, cuando nos queremos, como nos adoramos